ok ahora queremos crear digamos que nuestra infraestructura en AWS verdad para eso necesitamos primero lo que sería una red verdad este la red se llama VPC virtual private contena creo que es al por ahí va no me sé lo busco discúlpenme no me sé las este no me sé las indicaciones las nomenclaturas perdón trabajo todos los días con ella pero bueno en el caso de VPC en castellano lo denomina como Amazon virtual private cloud como cloud privada virtual yo lo llamaría red privada virtual pero ellos lo llaman cloud de ahí la C exactamente VPC exactamente este lo que tienes que definir verdad es tu bloque de IP addressing verdad en formato CIDR por acá lo tengo definido verdad que es sencillamente escribir tu red de IP meterle un slash y el número de bits de la de la máscara de red verdad en este caso vamos a utilizar que sea una 192 168 punto cero punto algo no normalmente suele ser el número es 24 pero claro dependiendo de la clase si es clase a clase B clase C pues bueno pueden ser números distintos en este caso al ser una clase y las colocado no que se pueden cambiar 20 sí se puede cambiar yo utilizo particularmente 20 o 16 si no colocas nada verdad este Amazon te da una slash 16 verdad vale no sé son bastantes redes o sea son bastantes IP de ahí adentro la la clase la barra 16 creo que es la clase A que sería como el 10 punto cero punto cero punto cero es decir pueden cambiar los tres números la 20 sería que puede cambiar solamente los dos últimos y en el caso de la 24 que es la más habitual en las redes de casa no que es la 192 168 punto cero punto x no pues ahí sería solamente hasta 256 puesto que es una barbaridad o sea ya una clase ya una clase B ya es una barbaridad de sí máquinas ya porque serían 256 por 256 más o menos sea a veros o modo no es exactamente eso sería más 200 254 por 254 sería en este caso más o menos pero bueno para que exactamente los números son barbaridades de máquinas una contación aquí normalmente en la red de casa uno siempre como que pierde verdad lo digo así pierde dos IP adreses que es una este que una es para el router o el gateway verdad si vas a quieres tener salida y la otra serie el broadcast verdad esas son las dos IPs verdad y no tienes las 256 y no tienes en total 254 en este caso Amazon no tienes 255 porque es de 0 255 sí ni la 0 no que sería la correspondencia a la red entera no exactamente este en este caso Amazon te quita 4 verdad pero no hay problema porque Amazon se ocupa de los DNS se ocupa de la ruta verdad y necesita esas 4 IPs solamente que para tomar en cuenta si se llegan pero hay que llegar primero al límite no bueno este esto aquí por lo esto aquí es si quieres tener también IPv6 verdad IPv6 no es el protocolo este que que lleva en funcionamiento no sé cuántos mil millones de años pero nunca termina parece que está enterrado ahí en en la Darknet tío si es un protocolo cojonudo yo no sé por qué no se hace ya en tiempo real con lo estable que hay el tiempo que lleva en funcionamiento bueno si queremos direcciones IPv6 no le le diríamos hay un true no o sea sí a un true yo siempre le doy una vuelta bien larga porque no me complico la vida el v4 me basta vale correspondo a eso de correspondo a esa fracción de que nunca lo implementado verdad y por eso nunca termina de arrancar disculpa pues tiene cosas súper interesantes el IPv6 es seguro por defecto o sea lo que es la capa SSL ya viene preinstalada en el protocolo y luego otra de las cosas que es súper interesante o sea que no tienes que montar o sea que cada vez que montas un servicio en un puerto tienes que securizarlo por defecto sabes y lo que viene ya integrado en el protocolo o sea que ya las transmisiones son seguras por defecto lo cual sería un grandísimo avance para cualquier servicio y luego otra de las cosas muy interesantes que tiene IPv6 aparte del tema de que te olvidas de que hay direcciones para para siete generaciones de tierras el otro de los temas más interesantes es esa última que dijiste también lo dijo una empresa que compró a otra empresa roja con un de sombreros rojos verdad hace poco por allá por los 80 que el mundo iba a necesitar solamente cuánto eran 100 IPv6 o algo así y hoy en día hasta hasta el chip del gato tiene 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 acceso al internet así que quién sabe que tendrá acceso a internet en los próximos 20 años y que pero bueno que lo que está claro es que el tema de su direccionamiento IP es algo bastante crítico no es bastante problemático no porque siempre estamos detrás de una NAR la mayor parte del tiempo y tal sin embargo IPv6 si permitiría fácilmente que todos tuviésemos conectarnos a internet si es que queremos tenerla bueno pues eso es otro de los temas y luego otro de los temas que es muy interesante de IPv6 es que o sea nosotros tenemos o multicast en el caso de IPv4 o que mandes un paquete a una IP específica entonces IPv6 tiene una cosa interesante que se llama enicast donde tú lo que haces es que en el paquete de tcp tú le dices aquí direcciones IP quiere que lo quieres que enviar ese paquete pues no es uno o todos los de mi red sino que en este caso sería a todos aquellos que yo incluye dentro de la cabecera entonces ahora te puedes imaginar si eso se lo aplicas a un servicio streaming y vale la cantidad de tráfico que evitas tú mandar desde el servidor porque prácticamente con un stream vale bueno un stream de dependiendo del número de direcciones aunque fueras capaz de poder introducir dentro de ese paquete se reduciría de manera escandalosa la capacidad de poder emitir a través de internet sabes que esto también me hace pensar cosas pero bueno que nos estamos desviando sigue perdón sí exactamente ok bueno este la de habilitar o activar los host names de DNS los nombres de DNS esto es para tener un es muy interesante para tener un servicio de DNS dentro de tu de tu cloud virtual privada verdad o de tu nube privada estos son los text lo vamos a encontrar en cada servicio verdad que era lo que estábamos diciendo antes de darle los nombres para luego hacer el seguimiento en course explorer para luego saber quién está gastando qué cuándo cómo exactamente aquí tenemos algo interesante que es el ciclo de vida aquí hay un prevent destroy verdad es prevenir la destrucción si está en true no puedes borrar ese vpc verdad o vpc pero vpc sí sí se me hace complicado porque en venezuela en venezuela se dice ve pequeña sí 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 tú tú dilo como estés acostumbrado que no te preocupes si dentro de nuestra audiencia lo está viendo tenemos gente de méxico tenemos gente de venezuela tenemos gente de colombia tenemos gente de multitud de países o sea que no te preocupes cuando tú lo digas se sentirán más representados cuando yo lo diga pues alguien que es de españa pues me verá tal ya que no tú sí sí no te preocupes este ciclo de vida verdad yo se lo pondría a cada recurso que es elemental verdad y que tiene que persistir en los datos esto evita que por algún error se elimine verdad es muy importante porque yo lo coloque aquí que para este caso de expuesto falso no sigue claro porque en este caso si nos interesa claro porque estamos jugando con ello por eso tienes falso exactamente lo único que por eso también coloque inicialmente si le pondrás eso no que si tú quieres de eso exactamente lo pondré true verdad porque ahora digamos que tengo tengo mi red completa verdad pero tú no quieres tú no quieres tener todos tus servicios en una sola red verdad este la quieres dividir en pequeñas partes o si dices bueno yo quiero una sola red pero dentro de esta red tienes que crear una red lógica que sería lo que amazon llama subnet verdad en este caso yo la llamé particularmente pública verdad ya ya van a saber ya les voy a explicar el por qué verdad lo primero la tienes que la tienes que asociar a un a un vpc verdad en este caso si en este caso yo en vez de estar escribiendo siempre el id terrafont te permite que con esta nomenclatura tú dices el servicio dices el nombre del servicio puedes acceder al valor del id o a distintos valores o sea que esto lo que hace dentro de terrafont es que una vez que das de alta tú la vpc dentro de amazon terrafont te permite recuperar el valor del identificativo de esa vpc para luego utilizar eso más adelante dentro del esquí para la hora de gestionar o de crear recursos esto ya lo estuvimos comentando ya en su momento con el tema de las máquinas de digital ocean cuando estábamos relacionando por ejemplo pues que un volumen cuando se cargara contra un contra una máquina virtual o un droplet no pues que se estableciera esa relación no sí que y que te permitirá de alguna manera poder establecer la relación entre el volumen y él y la máquina virtual en este caso pues en el caso de digital ocean a través de un attachment no son como recursos que tú vas definiendo que esto siempre es una buena práctica es decir que tú vayas definiendo recursos y que luego vas encadenando oye pues dentro de esto quiero meter no sé qué o aquí le puedo asociar no sé cuántos no bueno pues en este caso es crear una subred no dentro de la vpc entonces claro les hay que decir a qué red en qué red quieres crear esa subred no exactamente bueno aquí tenemos lo un contador verdad este es un contador un poco interesante este contador verdad se basa en este archivo de data en este archivo de data con data en telephone puedes preguntar alguna información verdad si puedes recuperar una información es como hacer un request un get request de alguna información por llamarlo así verdad en este sí en este caso yo digo ok dame primero la región verdad y data dame las zonas que están marcadas como disponibles dentro de la región esto es un momento con el tema de que la región es el data center y las zonas son las zonas disponibles dentro de ese data center no si aquí hay que hacer una anotación es muy importante verdad digamos que pasa algo y en irlanda amazon pierde dos centros de datos verdad y en ese momento yo hago un terraform apply en ese momento como yo estoy tomando data en vivo verdad si este contador en vez de ser 3 que es el estado ahora va a ser uno y puede que me borre dos en en networks consejo si cuando hacen el terraform apply verdad ven que él quiere borrar una subnet porque una subnet verdad porque este el contador bajo esperen y verifiquen si la digamos que la zona en la región que ustedes utilizan está disponible muy importante esto esto la subred no y te estarías ganando todas las comunicaciones no entre entre todas las marcas que están perteneciéndose a esa subred no exactamente aunque terraform tiene un seguro para esto si tienes una máquina corriendo en la subred verdad te va a decir error no puedo borrar porque la subred tiene tiene algo que las utilizando como seguro pero solamente por si da error y para no matarse la vida haciendo tpac bueno ahora tenemos que definir el rango ip verdad que queremos utilizar se define aquí verdad esto aquí es una función que me parece muy interesante de de terraform él agarra mi rango de ip verdad y de lo que hemos definido antes no el rango de 10 exactamente 0 barra 20 no exactamente de este acá verdad este y me dice ok a ese 20 le agrego 4 4 bits verdad 20 más 4 llegó a 24 verdad y empiezo a partir de la red 0 o sea empezaría en la 10 0 0 0 sí sí y entonces el último número sería el que sería variable no es decir estás transformando una red de clase b en una red de clase en una subred de clase c no en tres redes en tres redes de clase sub de clase c eso es correcto verdad aquí le digo aquí lo que hago una persona que para eso has colocado el valor del count no para que te crees exacto 1 exactamente 1 1 por cada por cada zona disponible no exactamente estas dos líneas aquí son para que crear una red una red de slash 24 verdad la clase c en cada una de las zonas dentro de la red eso es eso es importante porque es importante esto de crear una subred en cada zonas es importante por el sencillo hecho que si no tienes la red no puedes crear una una máquina una instancia s2 verdad en esta zona necesitas la red es sencillamente el hecho y por más si tienes problemas en amazon tiene un problema en una zona verdad y necesitas hacer el despliegue en otras zonas rápido verdad ya con esto tienes todo preparado yo lo aprendí yo lo aprendí como buenas prácticas eso sí siempre solo aprender así verdad en este caso yo lo aprendí por la parte de por la parte de buenas prácticas verdad si tú hagas toda tu preparación y se hace no cuesta nada no te cuesta ni un centavo más aquí tenemos que si en esta le puedes dar decir a la red cada vez que se inicie algún servicio en esta zona que si le quieres dar una ip pública esto es muy interesante si tú quieres acceder a tu máquina verdad pero qué pasa con esto esta ip pública que está aquí viene de un servidor de hs de hcp verdad este y cuando reinicies tu máquina verdad vas a perder la ip si entonces por eso es problemático esto es muy importante que seamos conscientes es decir hasta que tú no colocas lo que se llama en una wss una isla stick ip ya vamos a eso la dirección ip de la máquina se le asigna cuando arranca pero cuando tú reinicias esa máquina imaginaos que tenemos que reiniciarla por el motivo x que sea y la tenemos que y la tenemos que reiniciar en ese caso concreto esa ip va a ser refrescada es decir no va a ser la misma ip pues no podemos basarnos nunca accesos públicos desde fuera de la red vale si utilizamos las las ip es que nos asignaría las ip es públicas a esa esa máquina privada exactamente cambiando esta función si es si se crean o la tendencia va a hacer máquinas desechables verdad va a ser servicios desechables si nunca van a reiniciar la máquina porque tienen un proceso una 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 pipeline de despliegue verdad que te hace todo esto lo puedes poner en true si no te importa el valor las elástica ip si quieres un poquito más de consistencia o si quieres algo más perduradero la palabra sí y aparte que hay un límite es decir que tú dentro de una determinada vpc y tal hay un límite del número de las elásticas ip que puedes llegar a definir si son en total estándar son siete hay pis verdad dentro de una vpc y pero las puedes cambiar en cualquier momento puedes hacer un se llama change request verdad a tus recursos una pregunta de cambio y la puedes aumentar pero siempre vas a tener un número limitado muy importante ip elástica que tengas y no la tengas asociada una máquina que esté corriendo la máquina que esté en running tienes que pagar por ella solamente para que sepa verdad es importante borrarla o sea que las ideas y api si están asociadas a una máquina concreta bate te van a cobrar por ello pero si no están asignadas a una máquina no 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 si no están asignadas a una máquina que corra te cobran por ella si están asignadas a una máquina pero no te cobran porque estás pagando la máquina estás pagando al menos estás pagando la vale pero claro como es una reserva de dirección ip no si quieres reservar esa dirección ip es por lo que te cobran al igual que te cobrarían en cualquier proveedor de internet por tener una ip estática no sería exactamente ejemplo eso exactamente aquí le dices aquí le dices en cuál en cuál zona verdad tienes que definir en qué zona aquí tomamos los elementos de data verdad y con el contar aquí es por decir por decir esto este esto es un loop dentro de un loop aquí él va a buscar las zonas son las zonas son tres él crea tres veces la red pública pública verdad y la va creando aquí si lo vemos yo hice el terraforma play verdad porque iba a tardar un poquito si vamos viendo acá en verdad está cargando tenemos la red pública cero república 1 y república 2 que esto curiosamente es una de las cosas que más le cuesta hacer a amazon no es decir lo del tema de darle de alta la vpc es un proceso laborioso si es lo que tarda unos cuantos minutos por eso también lo tomé aquí lo hice anteriormente pero aquí tenemos la república 0 que empieza en 10 0 0 después tenemos la función continúa en la próxima red de clase clase c y así sigue y también tenemos una red privada que la cree la definición si tienes justo debajo que funciona exactamente igual no la única diferencia de que el número no que tienes a la subred pues en vez de empezar en 0 en este caso empieza en 3 es en 3 porque son exactamente si aquí en vez de ser tres zonas fuesen 4 verdad el counter index aquí tendría que empezar empezaría yo en 4 entonces claro que empieza a 0 1 2 verdad son las primeras 3 3 4 5 son las segundas 3 aquí hay un depends on verdad es una dependencia de terraform verdad es sencillamente para asegurarte que terraform siga el orden que quieras y con esto lo metí en realidad no se mete no hay que hacerlo en la subred se hacen para otras cosas verdad terraform crea recursos a veces en paralelo entonces con esto puedes decir ok yo no puedo tener una subred si mi vpc todavía no está creado mi vpc entonces por eso le digo ok esto es como tú puedes empezar a crear la subred public siempre y cuando el vpc esté creado sí que esto lo podemos utilizar luego para cualquier otra cosa es decir puede ser que primero por ejemplo dices bueno quiero que me crees el volumen primero luego que me crees la máquina virtual luego creo que me crees el 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 attachment no quiero que sobre eso me ejecutes tal y me crees el dns con no sé qué con la máquina es decir es una manera también como de asegurarte no de alguna manera en qué pasos no con qué condiciones no tú necesitas en el script de terraform que se ejecute eso con anterioridad eso por ejemplo los ejemplos que hicimos de digital la usión no aparecía prácticamente por ningún lado porque él ya se encargaba de reordenar eso pero bueno si quieres tener un control más específico de primero esto luego esto luego esto es una manera de que es algo no exactamente porque en toda red de internet verdad necesita un router o lo que se llama en inglés también un gateway o una puerta de salida verdad en este caso verdad hay que crearlo también para mi ruta aquí creo el gateway verdad no sé por examen en forma en vc pero bueno copy paste error verdad le doy también la la también le doy una vpc id aquí cabe acotar que si no se tiene un internet gateway verdad tu máquina tendrá es totalmente eso tiende a confundir verdad si este tus máquinas tendrán una ip pública pero ningún paquete pasará desde la red pública desde el internet a tu máquina es algo que no es construir en la confundir mento que permita la interconexión de esa red con el mundo exterior exactamente es el puente de entrada o la puerta de entrada o de salida verdad al internet esto también es crítico verdad yo también personalmente le pongo prevent destroy true verdad y la dependencia del vpc aunque ahora tenemos tenemos el vpc tenemos definida lo vpc hemos definido los sub rangos de red que vamos a utilizar la subnet y hemos definido exactamente para hacer las entradas y salidas de esa red y ahora cuál sería el siguiente paso el siguiente paso tenemos que asociar el internet gateway o las rutas al internet a nuestra red por eso creamos una tabla de rutas verdad que se llama en este caso pública verdad este por por default la red pública verdad o por default las redes dentro del vpc pueden comunicarse entre ellas verdad tienen la ruta la ruta no es que puedan sino que ya tienen las rutas por estándar verdad aquí lo que le digo es la ruta a todas las ip en este caso es la todas las ip v6 verdad y en este caso todas las hay piscua b4 verdad que utilicen el utilicen el internet exactamente tenemos las rutas tenemos el gateway tenemos la tabla de rutas con sus rutas verdad que son estas ahora hay que asociar las redes con la tabla de ruta es decir ahora voy lo que se crea una ruta table association que la llamo pública vale aquí el contador la función de contador verdad le doy cargo la id de la tabla de ruta verdad y aquí le hago un loop para cada una de mis redes para cada una de las subredes que tú has creado que serían las públicas y las privadas en este caso no en las privadas no tienen ruta al exterior porque la red privada es para el f e fc es fs elastic file system verdad que es para el el disco nfs vale estás asignando solamente las públicas exactamente aquí podemos ver la asociación aquí se pueden ver las rutas verdad todo lo que va a la 10 0 0 0 20 va local verdad eso es lo que decía anteriormente y aquí están mis rutas en el internet que vamos a través del gateway vale cogenudo perfecto o sea que con esto ya tendríamos creado lo que sería la parte de la red no a la hora de dejar esa información no por decirlo de alguna manera exacta